Cadena 30, la televisión más abierta. Y bueno, yo saludo a María Telefónica, Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, candidato del PAN Virtual, ganador a la gubernatura de Querétaro. Candidato, bueno, pues ya prácticamente con la victoria en el bolsillo, según dicen los números del PREP. Así es, Yuridia, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues muy contentos, ya está prácticamente el 99% de las casillas computadas, con una aplaudida participación ciudadana del 56%, le da prácticamente 8 puntos de ventaja. Ya me llamó el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, para felicitarme y para reunirnos, para ver cómo vamos a hacer. La entrega-recepción. Justamente tu estado, Querétaro, pues es uno de los varios estados que ahora fue votado para una nueva alternancia. Pepe Calzada, justamente un gobernador priista, y ahora el PAN, el PAN ha obtenido la victoria en estas elecciones. ¿Cómo lo lees, Pancho? Pues muy bien, Yuridia. La verdad que somos un estado que está en la parte geográfica excepcional, con mucho potencial, pero también tenemos muchos retos. Tenemos 18 municipios, no es un estado grande, pero tenemos tres divisiones. La parte central, el semidesierto y la zona serrana, y estos polos hay que seguir consolidando para seguir teniendo este estado pujante, pero los retos del semidesierto y de la zona serrana, y de algunas otras comunidades de los demás municipios, son grandes retos en la educación, en la salud, en la economía. Y aquí, como lo vine diciendo en mi campaña... Es justamente uno de los estados, acaso el que más desempeño y crecimiento económico ha tenido durante los últimos años. ¿Por qué, en qué lectura le das tú a que los queretanos hayan votado por el PAN y no por el PRI, con, pues además, un gobernador saliente, que es muy bien visto por los queretanos, Pancho? Pues mira, el gobernador ya hizo su tarea, pero los candidatos, uno de los que fuimos vistos durante 60 días de campaña, y Querétaro en este último año, yo diría, en los temas que no... Yo no lo comparo con otros estados, pero sí nos comparamos con nosotros mismos en el tema de seguridad. Hubieron los índices de robos, casa habitación, auto, comercio, transeúnte, y homicidios. Y esto ha dejado intranquilos a los queretanos en el último año. En el segundo tema, perdimos la calidad educativa, sobre todo en el sector básico, que está en la primaria y secundaria, del quinto al 27 lugar. Y el otro tema, el transporte público en la zona conurbada, donde están 600 mil queretanos y queretanos todos los días. Y pues el gran problema de Querétaro, bajo como se llamó el sistema red 1, funcionó, y pues de todo quedó muy molesto y muy enojada la gente. Y nuestra propuesta gustó y pues se reflejó ayer en los boletos. Yo no quiero dejar de preguntártelo, Pancho Domínguez. Ya ganaste la elección, eres virtual gobernador electo allá en Querétaro, pero siempre nos quedamos con ganas de saber quién era el señor Kors. Pues mira, viví en las elecciones de Querétaro el más ataque de guerra negra o de historias negras. Esto fue una historia que inventó el PRI. Yo lo dejo atrás, salió una segunda parte de la historia en un periódico de circulación nacional que quisieron involucrar a empresarios y bueno, se les cayó porque son empresarios queretanos, serios, y querían continuar con esta historia, señor Kors. Pero miran, yo lo voy a dejar todo atrás, yuriría. No existe un tal señor Kors. A mí me conocen bien, soy queretano de nacimiento, soy ganadero, médico veterinario de 45 años, segunda generación, ya he sido diputado federal, presidente municipal de la capital del Estado y senador de la República, y ahora gobernador electo. Créeme que si hubiera detrás de mí esa historia negra, pues no hubiera sido votado de forma tan consciente. Y por último, y para despedirnos, Pancho Domínguez, virtual ganador de la elección para gobernador en Querétaro. Yo creo que la ciudadanía, no nada más en Querétaro, sino en toda la República Mexicana, lanzó varios mensajes muy claros para la clase política. ¿Con cuáles te quedas, Pancho? Bueno, con la participación que el gobernante debe darle a los ciudadanos, yuriría. Yo ofrecí en campaña, y lo voy a mantener, el primero de octubre que tome posesión, le pediré al Congreso local que hagamos autónoma la Contraloría del Estado y se la entreguemos a los ciudadanos, a cual sistema estatal de anticorrupción, y que sean cinco mujeres, su hombres, ciudadanos y diez. Ahorita en el gobernador y a todas las dependencias del gobierno, tenemos que empezar a cambiar la forma de hacer la política, a esta crisis política que reconozco, tenemos los partidos políticos y los mismos políticos. Pues ahí está Pancho Domínguez, muchísimas gracias por estos minutitos para la segunda emisión de Canal 3 Noticias, y felicidades por supuesto, gracias. Muchas gracias, Yuridia, y buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.